Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y estamos entrevistando al Dr. Fabián Orlando Olás, que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología, y aparte es psicoterapeuta en el Centro Integral de Psicoterapias Contextuales, en el mismo lugar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Lalo? Un gusto poder participar de este evento que ustedes están organizando. Y ya te agradezco por la confianza en mi trabajo y por invitarme a formar parte de este proyecto con ustedes, digamos. Muchísimas gracias. Nosotros también le agradecemos el tiempo y que nos regala a nosotros y a nuestra audiencia para poder explicarle un poco sobre lo que usted trabaja. Entonces, voy a iniciar con la primera pregunta. En términos generales, ¿en qué consisten las terapias de la tercera ola, que tengo entendido que son las terapias que usted trabaja, y cuándo es efectivo usarlas? Ok. Cuando se habla de terapias de tercera ola o tercera generación, se utiliza un nombre genérico básicamente para agrupar un grupo de abordajes psicoterapéuticos que han aparecido en los últimos 30 años, más o menos, en el mundo. Aquí en Argentina son mucho más recientes su introducción, quizás no más de 10 años. Y son un grupo de psicoterapias que, en realidad, agruparlos ya es un poco difícil. Yo, en general, suelo hablar de psicoterapias conductuales, contextuales, pero el nombre genérico más conocido es como tercera generación o tercera ola, que fue Steve Hayes, que es uno de los creadores de la terapia de aceptación y compromiso, quien acuñó ese término en un artículo fundacional. Es difícil porque, en realidad, agrupa un montón de psicoterapias que tienen muchas características en común, también algunas diferencias, pero desde mi punto de vista, las tres características compartidas por todo ese grupo de psicoterapias es, básicamente, el trabajo centrado en tres procesos básicos que hacen a la salud mental desde este abordaje. En primer lugar, el trabajo centrado en valores, o aquellas cosas que son importantes para nosotros en nuestra vida, lo cual nos acerca mucho a los enfoques humanistas, que quizás las personas conozcan más desde ese lugar, el trabajo centrado en valores. La utilización, en alguna medida, de principios basados en mindfulness o conciencia plena, y el trabajo centrado en la aceptación de los eventos privados, de las emociones, de los pensamientos, en lugar de la lucha o control de esos eventos privados, como acontece en otras psicoterapias quizás más tradicionales. De ahí en más, hay diferentes abordajes, algunos más centrados en dificultades intrapersonales, es decir, problemas vinculados con cómo yo me relaciono con mis propios eventos privados, algunos abordajes más vinculados a dificultades interpersonales, o dificultades que surgen en el transcurso de interacciones, pero en general esos serían como los tres procesos básicos en los cuales trabajan estas psicoterapias. Otra característica que comparten es el énfasis en la relación terapéutica como la base de cambio, es decir, se da como mucha importancia a lo que acontece en el marco de la sesión, básicamente como asumiendo que lo que acontece en la sesión, básicamente conlleva cierta equivalencia con lo que pasa fuera de sesión. Entonces, si yo soy una persona que suelo, afuera de sesión, tener dificultades para establecer conexión interpersonal o intimidad, probablemente algo así acontezca también en el marco de la terapia. Si yo afuera tengo dificultades para lidiar con mi propio pensamiento, con mi propia ansiedad, probablemente eso acontezca también en relación a la terapia, lo cual implica la posibilidad de poder trabajarlo en sesión como si fuese un laboratorio de lo que acontece fuera. Esto quizás resuene mucho a lo que es en el concepto de transferencia del psicoanálisis, que en realidad nosotros trabajamos de modelos conductuales. De hecho, las psicoterapias contextuales o de tercera generación son psicoterapias conductuales. De acuerdo. Básicamente, esos serían como los ejes principales, y ahí vos tenés agrupadas múltiples terapias, desde la psicoterapia analítica funcional, la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia conductual integrativa de pareja, la psicoterapia cognitiva para la depresión con base en mindfulness, la psicoterapia focalizada en la compasión, la psicoterapia de activación comportamental. Es decir, tenés toda una familia de psicoterapias, algunas más cercanas a los abordajes más cognitivos tradicionales, otras mucho más enraizadas en la terapia de conducta, pero todas comparten como esta nueva visión de salud mental en la cual la esencia de la salud mental no sería necesariamente la modificación de eventos internos o la lucha con el sufrimiento, sino la aceptación del sufrimiento como parte de la condición humana, y ahí el trabajo basado en la aceptación, la orientación hacia la vida valiosa, orientada a valores, a la propia axiología de cada uno de nosotros, y finalmente el trabajo con potenciar la capacidad de los seres humanos para vivir en el momento presente. Esos serían como los ejes fundamentales.